¿Cómo están? ¿Cómo estás hoy? Bien. ¿Y tú? Estoy bien también. Gracias. ¡Está hermoso tu peinado, Vicky! Gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, muy bien. ¿Cómo anduvieron en la semana? Bien. Bien. El domingo va a venir mi tía y el sábado trajimos unas gatitas. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno! Sí, pero una razón. Uno es hombre. Macho. No es macho. Es macho, sí. Ok. Ok. ¿Vos, Consul? ¿Cómo estás? Señor, vamos a... Time. Time. Ok. ¡Ay, jauna! ¡Es soli! ¿Me hiciste vos? Mi mamá. Ah. Sí. Beautiful. ¿Es como un almohadón? Sí. Great. So beautiful. Me encanta. Bueno. Vamos a empezar con el libro, con la clase. ¿Sí? ¿Estás listo? Sí. Sí. Primero de todo, quiero compartirles la canción de esta unidad. ¿Sí? Esta amiga tiene una canción que la escuché y me gustó. Así que digo, si quieren empezamos con la canción. Y ahí menciona qué cosa que habíamos empezado a dar en la última clase. ¿Se acuerdan? Sí, la ropa. Yo no estuve, pero vi el video. Great, great, yes. Dice todas las actividades. Very good, great. Muy bien. Very good. A ver si yo no la tengo, sino acá la ropa. Yes. Close. Yes. Bueno, ahora mientras que le ponemos la canción, yo busco que no las tengo acá, pero no las... Bueno. So, yes, great. Very good, Vicky, right. Right. So, let's... I'm going to share a screen. There we have the song. Después hacemos la actividad, pero primero escuchamos la canción, así de paso nos sirve para recordar un poquito las palabras relacionadas con la ropa. ¿Sí? ¿Les parece? Dice, the fashion song. Do you know the meaning of fashion? ¿Saben lo que es? Fashion. Como... A ver, desde la punta de la lengua y no te sale, ¿no, Vicky? A ver, ¿quién la ayuda? Imagina. Age 61, 61. Como modelo. ¿Cómo, Vicky? Modelo. Modelo eso de los desfiles de... La idea, fashion, significa moda. Eso. Claro, que estás de moda, decimos your passion, ¿ok? So, the fashion song, la canción de la moda, ¿sí? So, let's start with the song. Ustedes pueden decir... No, soy fan. Se for. Sab מא�. So, this is the song. ¡Suscríbete al canal! He's got a blue track suit A blue, blue, blue track suit He's got red shorts Red, red, red shorts He's got white trainers And black trousers too They're my favourite clothes And my favourite colours too There's a fashion show A fashion show Let's all go To the fashion show What colour are your favourite clothes? Let's find out at the fashion show She's got a yellow dress A yellow, yellow, yellow dress She's got a purple skirt A purple, purple, purple skirt She's got pink sandals And a green t-shirt too They're my favourite clothes And my favourite colours too There's a fashion show A fashion show Let's all go To the fashion show What colour are your favourite clothes? Let's find out at the fashion show Do you understand the song? ¿Pudieron entender la canción? ¿La pudieron seguir? Yes Yes Una parte de la canción No dice acá Una parte de la letra No la dice Exactamente Great ¿Cuál es? Porque a ver ¿A cuál personaje está Describiendo? Which one? Which Boy or girl is talking about In the song? ¿Sobre quién está Hablando En la canción? Sobre Los que están En el ¿Qué es lo que se decía? 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 ¿O she's wearing? ¿Cómo, Vicky? ¿De qué moda se decía así? Claro Es como un desfile de moda Pero ¿A quién mencionan la canción? ¿A cuál de todos? Acá tenemos Cinco, ¿no? One, two, three Five people Yes Three boys And two girls So In the song Yes Who is talking about? ¿Sobre quién está hablando? Who is mentioned in the song? ¿A quién menciona? ¿A quién describe? Dice He's got A blue track suit A blue A blue track suit He's got red So Who is wearing A blue track suit Hay alguien Que está usando A blue track suit Here in the picture Yes Yes This one A blue track suit ¿Se acuerdan que track suit Era como un conjunto shogging? ¿Se acuerdan? So He's wearing a blue Track suit And A black t-shirt And black trainers too Yes No me dice todo eso La canción Pero si yo lo quiero describir Quiero decir lo que está usando What is he wearing? He's wearing A track suit A black t-shirt And black trainers ¿Ok? Yes And Then We have He's got red Shorts Who is talking about? ¿De quién está hablando? He's got red Shorts He's got White No He's got red Shorts ¿De quién está hablando? ¿Qué me dice ahí? He's got red Shorts El que tiene Las pantalones ¿Qué son shorts? ¿Qué son shorts? Pantalones cortos Exactamente Very good Great So He's got red Shorts O sea que tiene Pantalones cortos What color are they? ¿De qué color? Red Red So The song is talking about This This boy Isn't it? No? Yes Do you agree About this boy? Ok And then He's got White trainers And black trousers too He's got White trainers And black trousers too What are trainers What are trainers? ¿Qué son trainers? Zapatillas de deporte Zapatillas Great And what color are they? ¿De qué color son? Blancas White Ok Ok Great So Here we have White trainers And black trousers What are black trousers? ¿Qué son los black trousers? Black trousers Bantanones negros Great That's great And black trousers So He's This is the boy Yes Do you agree? He's the boy Ok Great And ¿Qué nos falta en la canción? The girls Yes Yes So This girl Yes This girl What is she wearing? ¿Qué está usando? She's got dress ¿No? A ver Sí Bastante bien Vicky A ver Vamos de nuevo Que no te escuché La primera parte She's got a dress ¿No? Dress 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 And ¿Qué dijiste después? ¿Qué te escuché? No Nada más Me pareció que habías dicho boots Botas Ok He's got He's got Yes He's got a yellow dress ¿No? Podemos agregar que es amarillo And brown boots Y botas a amarrones Do you agree? ¿Están de acuerdo? Yes Yes Ok So She's She's got Como dijo Vicky She's got A yellow dress And brown boots Ok And what about this girl? You can tell me ¿Quién me puede decir sobre esta chica? What has he got? She got Sorry She's got She's got ¿Qué está usando? She's got Skirt And sandals And T-shirt Yes Very good A green T-shirt A skirt Una brochera ¿No? Skirt A red And red Sandals Roja ¿No? Parece que son rojas o pink No sé No logro ver A ver Pink Pink No Yes Pink And pink Pink sandals Ok Yes This is clear ¿Está claro esto? Here Yes Ok Do you want to listen to the song again? ¿Quieren escuchar la canción otra vez? It's not necessary No, is it ok? Ok Bueno Yes or no? Yes 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 Ok Let's listen to it again Listening 59 Sing The Fashion There's a fashion show A fashion show Let's all go To the fashion show What colour are your favourite clothes? Let's find out at the fashion show He's got a blue tracksuit A blue, blue, blue tracksuit He's got red shorts Red, red, red shorts He's got white trainers And black trousers too They're my favourite clothes And my favourite colours too There's a fashion show There's a fashion show A fashion show Let's all go To the fashion show What colour are your favourite clothes? Let's find out at the fashion show She's got a yellow dress A yellow, yellow, yellow dress She's got a purple skirt A purple, purple, purple skirt A purple, purple, purple skirt She's got pink sandals And a green t-shirt too They're my favourite clothes They're my favourite clothes And my favourite colours too There's a fashion show There's a fashion show A fashion show Let's all go To the fashion show What colour are your favourite clothes? Let's find out at the fashion show Tell me Tell me What colour are your favourite clothes? Eh, clothes Sorry You can tell me Señor Señor, yo no pude No pude estar ese ratito Porque se me apagó la computadora No sé cómo se pudo apagar Sí, a veces pasa Que se desconecta en realidad Bueno, igual estuvimos con la canción Yo ahora les preguntaba What colour are your favourite clothes? ¿Qué les estoy preguntando? What colour are your favourite clothes? A ver ¿Quieren que se los anote? Se los anoto Seguro que si se los anoto Se lo saben Se los anoto What colour are your favourite clothes? ¿Qué significa esa pregunta? What colour are your favourite clothes? What colour? What else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ninguno se da cuenta Lo que significa esta canción? What are clothes? Esta pregunta ¿Cuál es tu color favorito de ropa? Exactly Great Perfect Yes Clothes Es ropa Yes Y lo demás ya lo saben What colour are your favourite clothes? So Ramiro What colour are your favourite clothes? ¿En qué color es tu ropa favorita? What colour are your favourite clothes? ¿Qué más? Bueno Bueno Se nos quedó congelado Ramiro Me parece A ver Ahí no A ver A ver A ver Rami What colour are your favourite clothes? ¿De qué color son tu ropa favorita? What colour? ¿No? ¿No tenés color favorito de ropa? Rami Rami ¿Estás escuchando? ¿No? Ah Yo Sí Rami ¿Vos escuchás? Sí Ah Ahí Ale Te está preguntando ¿Cuál es El color favorito de tu ropa? ¿Cuál es el color que más te gusta? Eh El 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 azul El oscuro Ok ¿Y cómo te dice azul en inglés? Blue ¡Esta! Bien Great Y azul oscuro es dark blue ¿Bien? Si querés decir azul oscuro es dark blue ¿Y algún otro color? ¿Es oscuro? Dark Dark blue Azul oscuro ¿Y algún otro color favorito tenés de ropa? Orange Orange Great Naranja Great So great Great Vicky Vicky Entonces Si querés decir Light Light Como light Como la bebida light ¿Vieron? Que se escribe L-I-G-H-T Bueno Light es liviano Y también es claro Entonces en este caso Combinado con el color Estamos diciendo que ese color es más claro Entonces light blue Nosotros decimos celeste ¿No? Señor Yes Yes Estabas escuchando porque no te escuchaba vos Yo sí los estaba Yo a vos no te escuché que me hablaras ¿Vos me dijiste algo Isa? Te había preguntado porque no te escuchaba Te pregunté si me escuchabas Que no te escuchaba Ahora te escucho, ¿eh? Ahora te escucho perfecto Estábamos con Vicky Que nos estaba por decir El color favorito de su ropa What color are your favorite clothes? Light Light blue Black Pink Pink Y tiene una remera negra Muy bonita Muy bonita Black Y Esta Pink Pink, ¿dijiste? Pink Sí Y A ver No sé cómo se dice Colorful Colorido Great It's so nice Colorful Skirt De todos los colores Colorida ¿Te gustan los colores? Do you like colors in general? ¿Te gustan los colores en general? Yes Yes Me too Me too I like colors Okay Oli Do you want to tell us What color Are your favorite No sé cómo se dice ¿Cómo? No sé cómo se dice ese color en inglés ¿Qué color? No te escuché Agua marina Agua marina Agua marina Que es como que se toma en general ¿No? El color aqua No sé exactamente en inglés A ver, vamos a usar el diccionario El color agua marina Porque green Sabemos que es verde ¿Y algún otro color? Turquesa 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 es Turquesa Okay Turquesa Y ahora vamos a ver Si encontramos agua marina A ver si 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 aparece A ver Okay Turquesa Dice water Si No creo que aparezca como un color Porque el tema es que esos colores a veces los inventamos nosotros ¿No? Que es un color Por eso yo por ahí sí Se podría decir color aqua Que en realidad es en italiano Y que nosotros también lo decimos el color aqua ¿No? Oli ¿Es ese color el que vos decís? Bien Okay Creo que sí Si no sería light green Verde claro Que sería como un También Ahora te muestro el color A ver Este Claro Sí El color aqua Ah Okay Green aqua Así como agua verde Como es un verdoso Sí me encanta ese color Me encanta ese color Pero la verdad que en inglés No sé si tiene un Voy a buscar el diccionario Y no me lo traduce Pero bueno Bueno Seguimos Lo voy a seguir buscando A ver si alguien sabe Pero yo creo que debe ser el color aqua Como lo decimos acá Que lo usamos en italiano en realidad Consul What color are your favorite clothes Pink Pink Okay Great Pink And you Isabela Pink And black O sea Me pongo una calza que tengo Que es como Negra Y Una remera rosa que también tengo O si no Negra también Okay Okay Great And you Susana What color are your favorite clothes? Red 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 And another color ¿Algun otro color? No No Okay Okay Red Okay Great So Let's go on with the activity From the book Yes Okay Me parece un cartel raro Que no sé qué significará And here we have Yes A boy And a girl And Their wardrobe To su armario No With different clothes Yes So We We have to look and write Yes About these clothes Yes We have to complete the sentence So He's got blue What? Look Look at his wardrobe He's got blue What? What can you see here? Sandals Sandals Great Sandals And Sorry A red What? A red Bishop T-shirt 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 Very good T-shirt Green What? Green 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 Chao Trousers 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 He's got orange What? Shirt 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 Fíjense Aquí usó la palabra El artículo A No Porque es una remera Pero fíjense acá En sandalias En Trouser Shirt ¿Uzó la palabra A? No No Why? ¿Por qué no? ¿Por qué le parece que no lo usó? ¿Quién se acuerda por qué no usamos acá, por ejemplo, la palabrita, el artículo A? Porque tienen S. Sí, y que tiene S, ¿qué significa? ¿Quién le ayuda, Oli, un poquito? ¿Qué pasa con estas palabras? Sandals, que tiene S, como bien dijo Oli. ¿De cuántas estamos hablando? ¿De una o de dos sandalias? De dos. De dos, o sea que es una palabra, ¿cómo? ¿Singular o plural? ¿Singular y plural o yo me estoy adelantando? Perdón, ¿aprendieron lo de singular y plural? Plural, sí. Bien, plural, great, exactamente. Entonces, A es un o una, lo usamos para una sola, no podemos decir unas sandalias, ¿no? Entonces decimos sandalias. Y lo mismo pasa con trousers y shorts, son palabras plurales. Entonces por eso no podemos usar el A, ¿sí? Por eso decimos green trousers, orange shorts. Ok, ¿está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Let's go on with the next, number two. Number two. She's got a purple, what? A purple? Black suit. Black suit. No? Black suit. Right. Red, what? Red? Rainer. Rainer. Very good. Rainer. and a black and white dress, very good, she's got a blue a blue skirt, very good, a blue skirt, acá tenemos más, más ropa que usan la palabra A, a purple tracksuit, porque es una sola pena un conjunto, a white dress, only one, and a blue skirt, una sola, en cambio en trainers, que son zapatillas, no usamos la palabra, ok, this is here, yes, yes, okay, great. Tenemos acá la historia, que vamos, digamos, tenemos un poquito más, así que vamos a escuchar un poco, a escuchar la historia. ¿Vale? ¿Vale? Sí, vamos a escuchar. ¿Vale? Se ha funcionado. ¿Vale? ¿Puá? No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Vanada! ¿Cómo? Oh, humans. ¡Vanada! ¡Deन çalışan! ¡Tien nadar. I'm hot. Come on, Ruff. I'm wearing socks and boots. My feet are hot. Take off your boots and socks. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Le gustó la historia? Sí. ¿Qué se trataba? ¿Qué se trató? ¿Sobre qué se trató? Estaban como yendo, ¿no? Por una caminata, ¿no? Estaban de caminata, le dicen, let's walk. Come on, let's walk. Walk es caminar, walk. ¿Sí? Walk. Vamos a hacer una cosa porque queda muy poquito tiempo ya. Entonces, la próxima clase vamos a anotar unas palabritas nuevas de acá, porque hay varias palabritas nuevas que quiero que las anotemos, ¿sí? Así se las van a, van acordando. ¿Sí? Pero más o menos la historia se entendió. ¿No? Yes. ¿Sí? Okay, great. Okay, bueno. Let's say bye-bye to you. Sí, pues ya nos queda menos de un minuto. Bye-bye to you. Have a nice weekend. Que tengan un fin de semana. Bye-bye. 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 Bye-bye.